Entre flashes, cámaras y maquillajes dio inicio un emprendimiento con mentes y rostros femeninos. Andrea Zaro, de tan solo 20 años, y su ahora socia Silvana Mangas, de 21 años, echaron a andar el proyecto Silan Studio, mismo que inició como una conversación entre amigas y ahora es su fuente de ingresos económicos. El proyecto comenzó cuando nos conocimos, prácticamente supimos que ella maquillaba, yo fotografiaba, entonces pensamos que queríamos unirnos, entonces medio se nos ocurrió la idea de emprender juntas, porque no maquillaje y fotografía juntos. Somos muy independientes y la gente cuando nos mira muy chavales es como que, no, y tan caro cobrás chavales, ya sabes, cosas así, nos baja el gas o tal vez piensan que no lo vamos a hacer bien o que somos mediocres en eso. Creo que no solo en nuestro ámbito, pues en muchos ámbitos es complicado ser joven y emprender solo. El miedo no fue obstáculo para que estos dos jóvenes se lanzaran a realizar el sueño de crear su propio estudio de fotografía y maquillaje. Aunque aún dan sus primeros pasos, la iniciativa ha sido bien aceptada por el público. Para ser jóvenes, pues las dos hemos como que decidido emprender y aquí estamos viendo el reto de que somos jóvenes, pero podemos, prácticamente. O sea, esto es cada día levantarse y cómo ver qué hacer en el día a día es como nos enseña mucho. Entonces creo que como jóvenes estamos adquiriendo una experiencia que no cualquier joven también la quiere. No hay nada mejor que hacer lo que te apasiona y es aún más gratificante cuando tu trabajo te genera independencia económica. Por eso, Andrea y Silvana no se arrepienten de haber invertido su propio capital en Silan Estudio. Es como un sueño hecho realidad. Yo desde muy chiquita, yo empecé a maquillar desde los 16, tengo 22 años. Y tocas la independencia muy pequeña. Entonces, en el ámbito de la Andrea también, o sea, ella está todavía en la universidad y trabaja. Y trabajamos mucho y es como, sí es cansado, es cansado y es difícil no ser codependiente de tus padres o de alguna otra persona. Andrea trabaja en la fotografía desde hace cinco años y Silvana es maquillista profesional desde hace seis. Ambas emprendedoras rentan un pequeño local que han acondicionado para realizar las sesiones. Ellas son el combinado perfecto de juventud y emprendimiento. Hola chicas, somos Silan Estudio y les invitamos siempre a emprender juntos, trabajar juntos por sus sueños y que no se rindan. Bueno, nos pueden buscar como Silan Estudio en Facebook, en Instagram, como Silvana Manga, Andrea Zaro, también en Facebook y en Instagram. Para que nos busquen, chequen nuestros trabajos. Elizabeth Reyes, Voz TV. ¡Gracias!